Música Hola que tal, bueno pues bienvenidos un día más al canal Nos vamos de vlog, nos vamos a bloguear a una feria Hoy es la feria del Handmade Festival Motos, ruidosas Bueno, nos vamos al Handmade Festival, la tengo aquí cerquita de casa Esta vez Scrapsho no está como expositor, así que vamos a disfrutar de la feria 100% de visitantes, 100% de paseantes, no sé cómo decirlo Nada, me voy a buscar la entrada, estoy casi llegando, he quedado con Irene Y os voy a grabarlo todo, os voy a grabarlo todo, os lo voy a grabar todo Os voy a grabar lo que hagamos, lo que veamos, lo que compremos Todo lo que pase hoy, así que nada, mira la gente, esto de hablar por la calle Estas horas no es normal, vamos para allí Que se me mate la cámara A ver, paso uno, conseguido Era conseguir la acreditación del Handmade Festival, ¿vale? Porque Handmade Festival pone a disposición de todo el mundo Unas acreditaciones de prensa Hay que cumplir unos requisitos Yo los cumplía, así que me lo han dado Y no lo había podido venir a buscar hasta hoy Así que bueno, vamos para allá A ver, mirad a quién me he encontrado Habíamos quedado, era con ella que había quedado Bueno, hace un día extraño Mucho calor, poco sol Sí De este sol que cuando vas a abrir los ojos sale Sí Y haces ¿Dónde están mis gafas de sol? Por favor En la mochila, yo sigo así por la Yo no me lo he portado Portado, ¿eh? Hola yo Bueno, pues no sé, vamos a descubrir el Handmade Festival Vale, hemos quedado con Lara en la puerta Que llega 15 minutos más tarde ¿Ah, sí? Sí Qué extraño, Lara Te queremos igualmente Bueno, pues allá vamos A ver si nos encontramos a gente Es que yo creo que han cambiado de lado, ¿eh? Ah, no es daña Ah, no es daña Anda Mira, descubrid Aquí está el Handmade Festival Antes estaba aquí Y ahora está aquí Antes estaba aquí Y ahora está aquí Súper difícil, hay que cruzar la calle ¿Ha costado mucho entrar? No A ver, así, a bote pronto Que veáis esto Llegamos directamente al apartado fill O sea, sé, hilo Aquí, este año Mirad, las caravanas Quiere decir que está cubierto Luego está la parte Mid-show market No sé qué Abrico Sweet market Park creative Esta es la parte de papel Y la parte de hilo Y nosotros estamos aquí Hemos entrado por aquí Hemos ido hasta el final Y hemos dado la vuelta por aquí Y ahora vamos a seguir Y vamos a encontrar a nuestro amigo Rubi Rubi, 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 Rubi Lara ya ha llegado Está aquí con el señor Venga, hostia, ahora la peña Saludamos Lara está haciendo stories Mirad Que encuentro Lara, pero ve Vale, vale Está haciendo stories Y ahora tienes que entrar Ya no Ahora que hace O como Una chica normal No expongo Mira la Somos compi de feria Nos falta Sandy Que raro que no esté Para que sea su cumple Ya, pues no O sea Siempre somos 1, 2, 3 Y hoy el 1, 2 El 3 está de cumple Y el 4 Que siempre está currando Está allí Y está ahí Y está ahí Y el 4 sí Siempre somos Hola, ¿qué haces? A ver No trabajo No trabajo Mira Mira, voy a contar a todos los señores de Dunahorn Lo que me ha pasado Me viene una chica y me dice He venido Porque te había leído en el stories Que te veía en el handmade Y yo buscando scrunchie No le he visto Una feria sin scrunchie No es feria Señora, señora No Que Lara está diciendo No pone expositor Porque han pasado ciertas cosas Y entonces estamos de Feria No, de ¿Cómo se llama? Somos feriantes No, feriantes son los que curran Nosotros somos público ¿Somos público? Soy público Pero Dunahorn Es VIP No, ya lo he explicado esto Como hacerlo Pero sí, sí Llevo pase igualmente Pues nada Que eso Que estamos por aquí Si os gusta que Dunah Tenga pase No, tía Que van a hacer así Esto no lo hagáis ¿Eh? Leemos a Lara Que aunque no está haciendo Feria como tal Ya la han liado aquí A hacer pedido Así que mientras Hemos entrado aquí A Dulce Washi Tape ¡Suscríbete al canal! A ver, ¿cómo va la feria? Va muy bien, mucho trabajo. Es muy grande el estar, ¿eh? Es de locura. Hacen tours que os he visto, para aquí, para allí. Está guay así porque así me puedo peinar. ¿De ves, no? Pero no tienes arreglo. ¡Qué mono, los caracoles! ¡Mira! ¡Ay, qué mono! ¡Ay, qué mono! Hay que venir a cotillar más cosas. Aquí está. Este de trapillo, el SDNR que no hemos entrado. Otro de Bauhaus. A ver. Bueno, vamos a... Que se va a mezclar con el follón. Mercal. Mira, Bauhaus tiene un montón, montón de cosas. Siempre pone exposición. Está ahí Montana también. ¡Viva bien! ¡Viva bien! ¡Viva bien! Miren está grabando su vlog Grabando el vlog del vlog Como hace... Esto es para Sonia, Sonia ¿Cómo es como un paso? Dice algo, ahora no me acuerdo el que Bueno, el vlog del... Ah sí, rizar el rizo El vlog del vlog Señores, que nos vamos a sentar Mira, gracias a ella ¿Cómo te llamas? Mónica, muchas gracias A ver, eso, que hemos acabado de comer Y ahora quiero mi dosis de azúcar Y no sé, si crees o ir al show Como no os lo puedo preguntar Pues ahora os enseño que hago Para que lo sepáis, de mi impedes Iria a Splash Vamos aquí, momentos redes Los bichos del bosque Y esto ha sido un regalo de Lara ¡Sí! ¡Lo veremos! A mí me ha tocado un osito Bueno, me ha tocado Yo quería el osito ¡Te lo mereces, coño! ¡Ay! ¡Ay, la palabra! Por cierto, el día 26 ¿Lo podemos decir? ¡Sí! El día 26 hay... Hay taller express en Scrapchum De 10 a 2 Apuntaros ya Llamad aquí Llamad aquí o enviad un email ¿Sabrá el vídeo? Sí, dejamos aquí Vale, taller el 26 con Dunaon Apuntes Shake, Molong y la portada Solo decimos eso ¿Cómo cerrar un tupper por Iria's Place? Ya da Oye ¡Ah, tupper! ¿Qué estás haciendo? ¿Te has acoplado a hacer un tag? Dices Con todo el morro A ver qué vas a hacer Vamos a hacer un tag de corazoncitos ¡Qué corazoncitos! Vamos a dormir aquí Bueno, tengo que contaros algo He llegado a casa Me he liado a hacer cosas Me he cambiado y todo Y bueno Me he dado cuenta que me he despedido del vídeo Así que he pensado añadir este trocito Que no es el plano al que estáis acostumbrados Porque estoy muy reventada Y he decidido sentarme Pero bueno Voy a enseñaros las cositas que me he comprado Porque así también Creo que el vídeo va a quedar más bonito Más completo y todo eso Vale, vamos a empezar A ver A ver, lo primero primero creo Que me compré fue esto ¡Qué raro! ¡Qué colores! ¿No? Son A ver cómo lo pone aquí Diría como una lana Pero no es lana Es 100% poliamida táctil Hay 50 gramos No tengo ni idea No sé para qué son exactamente Para qué están pensadas Yo sé que las voy a usar Para hacer Ego de la nación Para hacer Borlitas Y cosas Así que bueno Obviamente pues tuve que coger Mis tres colores favoritos Para scrapear Estoy casi segura Que le pedí a la chica Que me diera el ticket Bueno Una postalita suya o algo Pero Así que no puedo Enseñaros exactamente El nombre de la tienda ¿Vale? De una tienda así De labores y tal Estoy segura por donde seguimos ¿Vale? Yo creo que fue en Lolita Así que os voy a enseñar Todas las cosas que he traído de Lolita Bueno A ver A ver Os cuento Yo fui directa A buscar esto ¿Vale? A ver si quiere Esta de aquí La textura rugosa Multiuso Sprager ¿Vale? Me la enseñaron En Sitges Y en Sitges Al final No sé por qué No la acabé cogiendo Pero Es para hacer mix media Y para hacer Guarreo Y cosas así Así que bueno Fui directa por ella Y luego me cogí Dos pinturitas más De estas de Chalk La de color salmón Y la color Algodón de azúcar ¿Vale? Que son A ver Que se pueda Enfocar Son estas dos de aquí ¿Vale? Esta es casi blanca O así a la vista Y luego colocada Tiene un color muy suave Y esta pone color salmón A ver Quizás la veis mejor aquí Pero es más rosa De lo que aparece En la imagen ¿Vale? Tanto una como la otra Y luego Me cogí Dos stencils más Estos dos de aquí ¿Vale? De estrellitas Y de circulitos Unos stencils Que me gustan mucho Y ya tengo varios Tengo el de cruces El de triángulos Y os enseñé uno Así multiusos Y bueno Me pareció bien Ampliar la colección Y la cosa fue Que Vane no me dejó pagar Pero es que encima de eso Me llevé esto Maderitas ¿Vale? Estas dos Que creo que son Perfectas para mí Café Latte Porque sabéis Que soy adicta A poner Bueno Hacer fotos De mis cafés Con mis piedras Y tal Y creo que puede quedar Muy guay Con las maderitas estas Y además Me llevé El osito panda Este Que está así Como que no puede Con su alma Y me parece Super mono Así que bueno Muchas gracias Yo creo que sí A ver Esto de aquí ¿Vale? Lo cogí En una tienda Que se llamaba Alcaláj Con el hilo Luego creo que tienes Para cortar Y te sale la bolita Hecha ¿Vale? Tienes aquí las instrucciones Pero bueno Si os apetece Ya puedo hacer un review Para que veáis Como funciona Y como poder ponerlo En algún sitio ¿Vale? Yo fui a por esto Los de la chica Eran de otro color Así que no estoy segura Si eran otra medida Esto no lo tengo muy claro Estoy hablando Todo el rato Como si hiciera un mes Que fui al handmade festival Y acabo de volver Bueno Allí mismo he cogido esta ¿Vale? Así Es más bien De lo que se ve en cámara ¿Vale? Esta así como De triangulitos Pajaritas y tal Y luego esta de aquí Que tiene flamenquitos De color rosa ¿Vale? Y en teoría Con Lara Hemos dicho De hacer un idori Lara Entonces Luego me cogí esto Esto cada vez que voy A un handmade festival O algún sitio así De labores Lo quiero comprar Y nunca lo compro Y es un mini bastidor Para Para tenerlo de collar En este caso Es el del osito Te vienen las tres piezas Que necesitas para montarlo Y una cadenita Y nada Cuando lo tenga hecho Ya os lo enseñaré Por Instagram Porque creo que no pega Mucho por aquí A todo esto Cuando estábamos comiendo Lara nos ha regalado este Que es el hermano mayor Del otro Que os acabo de enseñar Es de la misma marca Time to embroider together Pero Creative World De MC Bueno no sé Lo ha comprado En la misma tienda ¿Vale? En el Calais de Alavia Y nada Hemos dicho Que vamos a hacer algo Nos vamos a obligar Porque no sabéis La de tiempo Que hace Que quería Tener este bichillo Así que yo lo voy a tener En collar Y en bastidor Lara Otra tienda de scrap A la que fuimos Fue Dulce Washi Tape La vi en Sitges Pero con el follón Que hubo No pude pasar por ahí Así que bueno Pues compré esto Dos maderitas De A ver la marca Silk Wall Silk Wall Bueno no sé Y nada Es un cactus Y un flamenco Y son muy bonitos Como de medio centímetro Más o menos El acabado No me gusta nada Pero supongo Que está pensado Para que lo pintemos Quizá incluso Limarlo Bueno Para que lo acabemos bien ¿Vale? Así que nada Y por último En la tienda De Le Crochet Que os la he enseñado Hace un ratito Me compré Esto Y Es que me hace ilusión Porque es una tela De tipis Y aunque dirás Tú tipis ¿Para qué? Pues no lo sé Pero son muy monos A ver si la puedo abrir Ah no Mirad Bueno Es bastante Igualmente ¿No? ¿Qué os parece? Pues ya está Este ha sido El vlog de hoy De lo que hemos hecho En el Handmade Festival De lo que me he mojado De allí hasta aquí De lo que he comprado Y nada Yo espero que os guste Que os lo hayáis pasado bien De lo que habéis visto En el Handmade Festival Ha sido un poquito diferente Esto no sé si os lo he comentado Mientras estaba por allí Pero La cosa es que el recinto Lo han cambiado Normalmente había Era la misma avenida De las torres De la María Cristina Pero en lugar de estar Al lado izquierdo Que hay una plaza Y luego el recinto Era mano derecha Directamente dentro de un recinto ¿Por qué hicieron esto? Yo creo que porque Iba a llover O porque el año pasado Llovió Una de las dos opciones Aún así Este año ha llovido Y el año pasado Llovió Así que si es por una cosa O por otra Igualmente es por lluvia Y Es verdad que para mí Le he quitado un poco Un puntillo Porque La entrada era Preciosa O sea Tú llegabas como a una plaza Y había un montón Y había un montón De caravanas Bueno Food trucks ¿Vale? Que son las caravanas Estas para comprar comida Luego había una cena Como para sentarse Así como de Balines de paja Había una cena Que siempre Estaba como decorada Por Bauhaus Oye ¿Por qué tengo vecinos Que hacen obra hasta ahora? Bueno No sé Era como un espacio Muy guay Con una banda En directo Unos ratos Con swing también Aparte de Alguien que iba Pinchando música Así random No sé Y en cambio Este año Era directamente En el recinto Luego El año pasado Tenía como una entrada Así como Con paraditas Que ahora no entiendo Si tenían un estilo O era No sé Tenían como paraditas Había alguna cosa De comida dentro Tipo Cosas dulces Y cosas así Y luego Las secciones Este año me ha parecido Que había menos puestos Que el año pasado Me ha parecido Que había menos scrap Que creo que es algo Que va disminuyendo Con el tiempo Bueno Aún así Me lo he pasado muy bien Me ha gustado mucho Vivir la feria Descansando Me ha gustado mucho También poder compartir Este día con Lara De compartir una feria Con ella Sin tener que estar Trabajando ella Ni tener que estar Trabajando yo Porque Bueno En las últimas ferias Pues estaba haciendo demos Y luego esta última feria Echando una mano Como podía Y tal Y bueno Me ha podido Me ha gustado Poder estar con ella Por allí Y mirar Y volver a mirar Y perdernos Y comprar Y comer Y pulular Y no hacer nada Y no tener la presión De decir Buah Hasta ahora tengo que estar Porque claro Porque es que Ha sido muy bueno Y nada Pues eso Que espero que os haya gustado El vídeo Si tenéis cualquier duda Ya sabéis Me la dejáis en comentarios Y ya está Vale Nos vemos muy prontito Pero Solo me queda recordaros Que le deis pulgares arriba A este vídeo Que os suscribáis al canal Y le deis A la campanita mágica Para que así Youtube Pues recuerde Cada vez que hay Nuevo vídeo Si no lo sabes Si no te acuerdas O acabas de llegar Son todos los martes Y los domingos A las 12 Y nada Nos vemos El próximo domingo En Youtube ¡Gracias!